En las redes sociales en esta semana se hicieron eco, Chelo Bueno, tú tienes cerca de, cerca no, más de un millón de seguidores en tu cuenta de Instagram Y sorprendiste al mundo en el patio de tu casa, el patio que parece un play por cierto, de tu casa, una cosa grandísima Sorprendiste al mundo con unas declaraciones dirigidas a, bueno, todo el mundo asume que es al lápiz consciente Por lo que planteas de que él no canta y todo esto ¿Qué pasó? Él dice como que sus palabras tú entendiste que fueron directas para ti No, no, yo no entendí, no, fue así, ¿me entiendes? Una cosa que yo le entiendo es que era coger la demanda Y una cosa es que te montan directamente lo que tú haces Yo acababa de tirar un video, no pueden, se llama, tiene 350 mil vivias Con un flow americano Un flow americano moreno, lo siento si tú piensas que yo estoy tratando de imitarlo No, 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 es que ese suave es mío, yo soy así Entonces, hice ese tema, ese video, no pueden, queda de la producción Sí, claro El lunes también te tiro otro video de la producción también Luego hace los 13 videos, ¿eh? 13 videos, muy bien Ya van dos, el lunes soltó otro, van dos, faltan once Pues sí, lanzo eso y también tiene una cumbia Sí, sí, sí Entonces eso fue en una semana todo Y él mencionó que ustedes hacen... Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que Chelo dijo El video de Chelo Chat que lo tenemos ahí Lo que pasa es que la música que estoy haciendo Y los videos que estoy haciendo son demasiado psicópatas Parecen, eh, morenadas, ¿me entiendes? Parecen morenadas, cocoladas Porque estoy a otros niveles, ¿me entiendes? Ahora te voy a una luz, loco Yo también hago cumbia, hago merengue, hago de todo Yo hago de todo ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo, porque yo canto, manito Chelo Chat canta Ahora, tú no canta, loco No, 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 por favor Por favor, loco No cante, manito Yo no viero ver, nene Yo no viero a donarte Pero en la manita, a donarte Loco Loco, no cante, manito Que usted es malo Loco, no Si tú crees que tú rapeas, sigue rapea Si tú crees que tú rapeas Porque eso lo crees tú en tu mente Porque usted no rapea nada, varón Usted tiene pila de años Que no pega un tico Un tico no pega No importa que sea balada Pega un tico, por favor Te lo ruego, pega un tico Pero oye que lo que Deja de estar mandando en directa, manito Deja de estar mandando en directa Hable claro Chelo fucking chat Es un problema Es un problema Chelo fucking chat Oye Ya, ya, señores Musicalmente en la calle Ya 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 Bueno, ahí están las declaraciones de Chelo Chat Joa, Joa lanzó una canción Diciendo que tú eras guaremate de ellos Un sinnúmero de palabras en una canción ¿Qué pasó? Porque, o sea, yo, de verdad Yo estoy muy confundido con esta guerra que ha surgido Mira, tal vez yo no estoy ahora mismo Más lejos de lo que es mi carrera Mucho más lejos Porque yo nunca lambido ¿Me entiendes? De Chamaquito Yo nunca ni un CD ¿Me entiendes? Dice, mira, que me ayude con la música Yo lo mío lo hago así Claro, pido ayuda Porque se necesita Pero lambé nunca, nunca, nunca Entonces Él sí está lambiendo Porque no era con él ¿Tú entiendes? La vaina era yo Y el tipo Entonces viene este tipo De lambonazo Se mete ¿Me entiendes? Voy a hablar por aquí Y voy a hablar una última vez ya Porque no quiero ya que se hable más de eso Porque estaban cogiendo un sonido conmigo Oye, que lo que Oye, que lo que Voy a ponerte claro Palabra de Chelo Chat para Joa Un millón de seguidores Tú tienes 60 mil Loco, ¿qué pasa? Tenía nueve años que no sabía de ti O ocho O once No sé qué es Qué es lo que Tú si eres un guaremate Lambón Y pariguayo Por estar llevando a todo el tipo Y oye que lo que La guerra no es como Y oye que lo que no va a hablar más Si ustedes son parados Los dos Los dos metas en el estudio Y graben Los dos contra Chelo Chat Venga Espérate, espérate Chelo Chelo ¿Cómo así? Chelo No, no, no Es que yo estoy loco por tirarme Calma, cálmate Chelo Para demostrar La guerra no es con Joa Es con lápiz Si, se supone Todo el mundo está claro de eso Entonces te vino Vino, coge cámara Tú sabes Mensaje entonces Ya para ¿Cuál sería el mensaje? No, no, no El mensaje Ya yo lo dije Tú sabes Para lápiz consciente Que se metan en el estudio Ustedes son profesionales Vamos a hacerlo profesional Vamos a durar No está bien de la calle Vamos a hacerlo normal Vamos a hacerlo normal Como profesionales Métanse en el estudio Háganme un tema Ustedes dos Yo le devuelvo Para que sientan el ki De Chelo y Chá Rapeando a nivel de tiradera Bueno, ahí están las declaraciones Yo tengo 11 años en esto Y nadie me ha tirado Así que de frente Vamos a tirar No tú y yo Nadie Porque saben Que es lo que es conmigo ¿Me entiendes? Cuando yo me planto Cuando yo me planto No se le olvidaba Chelo Chá rapear Te mudaste de regla Imposible olvidarse Me rapear Si ustedes oyen el tema No pueden Ustedes se dan cuenta De lo que tengo en mi cabeza Se atrevería a Chelo Chá A un enfrentamiento Rap to rap Con Joa y lápiz Espero que lo dije ahora mismo En cámara Frente de la cámara Así pegadito Ojalá yo Tiren el tema Yo tiro el mío Y ya Y si no van a tirar tema Pues ya cállense Y no digan nada Bueno, ahí están las declaraciones Yo A mí no me gusta Meterme en esas cosas Lo mío es la paz Te espero el martel emisora Para que hable un poquito más de eso Pero Sí, pero el martel Vamos a hablar de la producción De la producción Vamos a entregarla ya Ya eso fue lo último Bueno, Chelo Chá Desearte éxitos Con tu producción Con carácter Carácter